¡Y lo estertéis, todas las colé! ¡Y lo estertéis, todas las colé! ¡Andrés, todas las colé! ¡Y lo estertéis, todas las colé! ¡Y lo estertéis, todas las colé! ¡A Johver son las têtes y no more dices! ¡Y lo estertéis, todas las colé! ¡Av toys,カンタ, que tenga horas dices! ¡Suscríbete al canal!